Bueno, esta es una cooperativa conformada por 54 excombatientes, entre hombres y mujeres. Nos dedicamos a la producción y comunicación en sus diferentes campos. El acompañamiento de la ARN ha estado siempre desde que comenzamos con la gestión del proyecto. Nos han acompañado con asesoría, nos han acompañado con su solidaridad, con su fraternidad y especialmente pues a no desistir del proyecto que estamos haciendo y sacarlo adelante. Ha sido una compañía realmente muy satisfactoria. Había compañeros que eran, digamos, de la comunidad, de la población civil, que no pertenecían al partido de las FARC, no pertenecieron a la guerrilla de las FARC, en ningún momento. Nosotros ahora trabajamos con ellos. Aquí nos especializamos en la producción de libros, en especial. Imprimimos folletos, brochures, todos los públicos comerciales. Y nosotros estamos con ellos, primero, en un proceso claro de aprendizaje, de conocimiento, de intercambio de lo que ellos saben con lo que nosotros sabemos. En un proceso de perdón, en un proceso de sabernos diferentes, pero también de sentirnos unidos en el sentido de que queremos apoyar la paz. Uno siempre se preguntó por qué siempre colombianos matando colombianos. Y uno tal vez tenía cierto temor hacia ellos. Y desde que los conozco, uno se da cuenta que son personas comunes y corrientes, igual que nosotros. Yo creo que fundamentalmente estar hoy acá, por segunda vez en la Feria del Libro, es una cosa realmente muy satisfactoria, que nos llena de mucha felicidad. Porque estas anécdotas y estas historias recogen el lado humano de las personas en medio del conflicto, en medio de la guerra. Y nos interesa mucho, ¿por qué? Porque precisamente queremos destacar lo bonito de las personas en la guerra para mostrar que la guerra es lo más feo y que no la queremos. El solo hecho de dejar las armas es una forma de dejar un pasado atrás, un pasado erróneo, ¿cierto? Y que ojalá en todos los escenarios en los que ellos están demostrando ser buenos administradores y que tienen la intención de dejar ese pasado atrás, debemos todos, como un solo país, aceptarlos. Nuestra única arma ahora será la palabra. Y la vamos a empuñar con mucha fuerza y con mucha convicción. Gracias. 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 Gracias.